Un ejercicio de vínculo con el pueblo, directivos, trabajadores y estudiantes, oportunidad para evaluar la evolución de problemáticas, devienen las visitas gubernamentales. En esta ocasión en Granma, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo de Ileya, en el costero municipio de Manzanillo, realizó un intercambio con directivos de salud y del Consejo de Dirección del Hospital Celia Sánchez Manduley. Se informó de las afectaciones de algunos servicios ante las difíciles circunstancias impuestas por el bloqueo con un significativo impacto en la salud. El titular se detuvo en la necesidad de continuar aunando voluntades y profesionalidad para disminuir las listas de pacientes pendientes a operar, llevar el control de medicamentos ante el déficit significativo, potenciar el trabajo intersectorial y lograr modificar los índices de embarazo en la adolescencia, bajo peso en recién nacidos y mortalidad infantil que en la provincia son altos. No obstante estas realidades, se reconoce el esfuerzo del sector que mantiene una favorable situación epidemiológica, se completa el esquema de vacunación para niños y el estado de insatisfacción de la población es por recursos, no por los servicios de los profesionales. La comitiva llegó hasta la Facultad de Ciencias Médicas que atiende estudiantes de estomatología y medicina. El titular conoció los índices de aprobados que demuestran una formación académica de calidad. Insistió en las tareas de impacto en la comunidad que expresen una ética humanista para transformar problemas sociales. En este aspecto, dirigentes de la FEU expusieron experiencias de proyectos en barrios vulnerables. La tradición pedagógica de la localidad fue validada en la escuela pedagógica, centro que forma maestros de la enseñanza primaria y secundaria. Comprobó el quehacer del claustro y el movimiento de los instructores de arte. Indicó la necesidad de ampliar áreas productivas para el consumo y el apego al trabajo. Otro de los objetivos visitados en el costero municipio fue la empresa de medios de enseñanza, colectivo que sobrecumplió en el primer trimestre el plan de producción de 13 millones de lápices. Diversifica producciones en alianza con actores no estatales en la elaboración de juguetes para círculos infantiles. Al cierre de la visita, el viceprimer ministro insistió en que si bien hay que tener sentido de la urgencia por la situación, las autoridades municipales tienen que trabajar lo estratégico para poder desde la localidad desarrollarse. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.